Entonces amigos, hoy fuimos en el mercado y al final compre esta Ay no Está difícil porque veo que es bastante gruesa la cara Uy, se quebró Au Ay me acabo de cortar Amor Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video más Y esta vez por ser el mes de Halloween vamos a hacer una competencia de calabazas Así que comenzamos Amigos, esta vez se me ocurrió hacer una competencia de calabazas como ya viene Halloween Y en Ucrania no es tan común todo el día esta celebración, pero yo sé que aquí en América es bastante famosa Sí, un poquito más aquí Estaba un poquito interesante hacer esto Así es amigos, esta vez vamos a hacer calabazas para Halloween Pero esta vez ustedes van a ser el jurado calificador Al final de este video pueden elegir quién hizo la mejor calabaza Yo o Victoria Sí, y yo no voy a saber qué va a hacer Freddy Y igualmente él no va a saber qué voy a hacer yo O sea, no vamos a ver nada Y también va a estar interesante para nosotros como una sorpresa Sí, sí, vamos a ver quién hace mejor Así que que gane el mejor Que gane el mejor Pero primero hay que buscar las calabazas Sí, ahorita vamos a buscar algún mercado Así que vamos a ir a San Salvador, a algún mercado Vamos a ver si encontramos también Y nos fuimos a varios supermercados a buscar las calabazas Pero lastimosamente estaban demasiado caras Así que decidimos irnos hacia el mercado central de San Salvador Para ver qué hay Amigos, como no encontramos calabazas así Con mucho color naranja como queremos Compramos entonces salvadoreño cayote Y amigos, esa es mi calabaza Yo compré de esta forma porque quiero hacer algo divertido No quiero hacer muy típico Muy típica calabaza Quiero hacer algo interesante Todavía estoy pensando que Ahora tengo aquí algunos diseños Quiero elegir Me parece interesante este Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo voy a hacer con una pequeña también Un pequeño ayote Quiero poner así en la boca Pero todavía no sé cómo Hacer más así como enojado O divertido O algo así Todavía estoy pensando Pero me gusta esta variante Porque es algo divertido O algo no es tan típico de nuevo De verdad quería hacer calabaza como aquí Así O así Pero pues claro que eso es Necesita mucho tiempo Muy difícil Y también quería hacer algo Más o menos típico Pero no tanto Por eso decidí hacer algo de esto Ya vamos a probar a hacer Y voy a pintar ahora aquí Lo que yo voy a hacer Y después voy a sacar Todo adentro Que hay en esta En esta ayote También de esta Bueno ya hice más o menos La forma como lo aquinar Lo más importante Y ahora voy a ir a sacar Todo lo que está adentro Y tengo que también Un poquito hacer más recto abajo Para poner así Porque ahora no se puede No se puede Y bueno ya saqué todo adentro De acá Y de acá Pero primero voy a ser chiquito Porque estoy pensando Que tal vez sería mejor Si voy a Pintar en color naranja Más Este ayote Me imagino que sería más chido Así que estoy pensando Tal vez mañana Voy a ir a comprar Un spray Pintura en spray Tal vez Ahora voy a ver Pero creo que sería mejor Así que Hoy tal vez Solo voy a Hacer ojos Y poquito de Un pedazo de boca Para que mañana Ya va a estar más rápido Más fácil Pero hoy voy a hacer Totalmente Este chiquito Ayote Teatro Espero jodidos Teatro Que sana Tres Teatro Tres Teatro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Es eso. Me gustan mucho las semillas de calabaza. Son bien ricas cuando están un poquito tostadas, fritas y con un poquito de sal. Son tan ricos. Y también tiene zinc, tiene magni, vitamina D y tiene muchos vitaminas que es muy saludable. Así que les recomiendo comer a veces. Esto es muy bueno y rico. Y entonces eso es lo que yo hice hoy. Debería falta mucho, creo que más que la mitad de trabajo porque yo dejé para mañana lo más difícil. Hacer lentes, hacer ojos y limpiar adentro porque no me gusta mucho como se ve. Y también estoy pensando en observarías si voy a pintar esta cabeza en color naranja. No sé de verdad. Pero bueno, hasta mañana voy a pensar. Eso voy a quedar así. Este color claro que no voy a pintar. Pero sobre esa cabeza, no sé. Tal vez... Creo que va a estar mejor si voy a pintar. Así que creo que tal vez que sí. Pero bueno, voy a ver. Hasta mañana. La mañana siguiente. Entonces, amigos, hoy fuimos al mercado y al final compré esta... ¿Qué pasó? No miras mi calabaza, amor. ¿Qué pasó? No miras. Ay, mija. Ah, se te quebró. Yo hice un pequeño calabaza ayer, mira. Y amigos, es muy triste que yo quebré por mi tonta esta ayote, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Yo decidí que voy a usar este chile. Tiene muy lindo color y bueno, qué suerte que yo tenía este en refrigerador. Así que mañana, porque ya es tarde, voy a tratar de hacer algo de esto. Igualmente una cara o algo. Así que no me voy a rendir. Vamos a continuar. Y bueno, eso es lo que yo tengo ahorita. No es... todavía no está listo todo porque quiero... Tal vez voy a poner aquí pintura negra para los ojos, sobre los dientes, ¿verdad? No sé, me gusta este color. Algo divertido. Pero tal vez voy a poner blanco, no sé, todavía está pensando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi miniatura de calabaza y tengo que pintar otra vez en maranjo ya en todas partes. Yo vine de la tienda, ahora fui en la tienda comprando algo para casa. Y ¿saben qué yo encontré? Yo encontré un ayote, está mucho más caro que en el mercado. En el mercado compré por dos cosas, dos coras aquí, un dólar y cora, está muy caro. Pero decidí comprar porque creo que con ayotes sería mejor. Pero también voy a usar chile. No sé, ahorita voy a ver si va a quedar bien o no, vamos a probar. Pero ya voy a hacer otra cara aquí. No sé, travesía va a estar demasiado. Vamos a ver si va a estar demasiado y yo voy a quitar. Así que tengo que probar primero. Yo encontré y compré estas lámperas de calabazas también. Voy a ponerlas adentro para luz. No voy a poner candela, voy a poner estas lámperitas pequeñas. Yo escondí adentro esta cosa de luz porque si voy a poner así no va a estar chivo. Y con esto ya se miró bastante bueno. Y bueno amigos, esta vez me toca a mí. Yo no tengo ni idea de lo que hizo Victoria. Aquí tengo mi calabaza. Pueden ver, está enterita. No la he cortado. Pero tengo una idea de lo que quiero hacer. Vamos a ver qué sale. Yo nunca, la verdad que nunca he hecho esto de primera vez. Como ven las calabazas estaban un poquito caras por aquí. Así que nosotros compramos ayotes. Así que vamos a ver qué sale por aquí. Pero primero creo que hay que cortarle arriba y sacarlo de adentro. Me imagino yo. Así que vamos a sacarlo de adentro primero. No le pregunté Victoria cómo ella lo hizo. Pero bueno, yo voy a usar mi método. Vamos a ver qué sale. Está difícil porque veo que es bastante gruesa la calabaza. Uy, se quebró. Se acaba de quebrar señores. Una dignidad más tarde. Ahí está, al fin. La abrí, logré abrirle el hoyito aquí. Como pueden ver está bastante grueso adentro. Está bastante, tiene mucha comida. El reto es sacar todas estas cosas que tiene ahí. Este es el reto, sacar todo de adentro. Lo cual que, lo cual pienso que va a estar un poquito difícil. Como ven, así se ve de adentro. El ayote, famoso ayote aquí de El Salvador. Está lleno de semillas. Le tengo que sacar todo. Y le voy a mostrar ya cuando esté todo vacío. Y bueno amigos, ya que esto está vacío. Es hora de hacer el dibujo. Vamos a empezar por los ojos. Vamos a ver. Aquí iría uno. Este sería uno. Aquí sería el otro. Sería la boca. No, 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 no. y bueno hasta ahora así me va quedando pienso que no me va quedando tan mal falta la mitad vamos a ver que tal queda y bueno amigos ya tenemos terminado la calabaza yo creo que para ser la primera vez me quedo más o menos obviamente le falta la pintura pero antes le vamos a hacer una broma a la victoria como que yo estoy cortando y me corto lastimosamente en la refri no hay salsa de tomate así que voy a usar esta salsa barbecue para simular la sangre vamos a ver aquí voy a grabar su reacción un poquito más au ay me acabo de cortar amor cam ay me esto es 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 traigo lo que haré lo que haré mi mano voy a me lo que haré la Ah, caíste Es salsa barbecue Presumente arroz No, pero pensaste que era verdad o no Sí, porque me raro Ya está tarde, porque papá está dormiente Estás gritando con el ojo Yo pensé que algo pasó Varias bromas malas después Y bueno, así va quedando hasta ahora Voy a esperar que se seque Tal vez le echamos otra Y amigos Ya casi terminamos las calabazas Victoria, ¿cómo te ha ido en el proceso? Es tan interesante Es poquito, ¿cómo es tu calabaza? Mía era un poquito dura Más dura que naranja que tenemos en Ucrania ¿Naranja? Ah, que las calabazas naranjas En Ucrania tenemos un montón de calabazas Pero no es tan común Halloween Así que una vez ayudé a hacer a mi cuñada Pero nunca hice sola Y eso es muy interesante el proceso, ¿verdad? Muy interesante encontrar de ella Pintar, después cortar Y terminar Ahora me queda lo más interesante Es terminar Así que Ajá, le vamos a dar los últimos retoques Yo todavía no he visto la calabaza de Victoria Ni ella de la mía Así que le vamos a dar unos retoques A las calabazas Y ya les vamos a mostrar Bueno amigos Llegó el momento de la verdad De mostrar las calabazas Vamos a ver Aquí les vamos a poner Las dos Vamos a ver cuál es la mejor Ustedes Recuerden que ustedes van a decidir Cuál es la mejor, ¿verdad Victoria? Muy curiosa Quiero verte calabaza Ajá Nosotros se las vamos a mostrar Y ustedes nos van a comentar ahí Quién fue Cuál es la mejor calabaza Pueden ahí poner Escribir lo que ustedes quieran Recuerden que eso no hacemos por No nos escriban sobre qué es la fe esta Mala o buena Solo es para diversión Nada más Solamente diversión Nada más Vamos Yo quiero verte calabaza Démosle Amigos Nos vamos a dar la vuelta Y ustedes van a decir Cuál es la mejor calabaza Uno Dos Tres ¡Tabén! ¡Yay! ¡Uy! ¡Y Jack! Ajá ¡Wow! Aquí están señores Aquí voy a poner la mía La victoria A ver que quedó chiva Quiero verla Lo voy a ver de frente Yo también quiero ver la tuya Qué bueno es Un Jack Qué chiva Esto está difícil hacer eso, ¿no? Sí, me costó un poquito aquí Porque se iba rajando un poquito Aquí se rajó Ajá Pero bueno Yo creo que para ser primera vez Creo que está bien No, pero está bien chiva No, y te quedó bien chiva la tuya También tiene luz Como en mí Ajá Tomaste mi Tomaste mi idea Está chiva esta Pero es un poquito más divertida Sí Bueno Ahora te has que decir ¿Por qué tú ¿Por qué decidiste hacer calabaza así? ¿Por qué así? Yo decidí porque No sé si ustedes han visto La película de Jack La verdad que esa película Me gusta bastante a mí Por eso decidí hacer La Esa calabaza así Con esa Con la figura de Jack ¿Y vos? ¿Por qué hiciste así? No, yo quería hacer algo No tan Como Y típico Y no tanto O sea Quería hacer algo como Carra Pero no sabía cómo Y busqué muchas Diferentes Imágenes En internet Y me gustó mucho Imágenes Con una calabaza Pero enojada Como Y con dientes así Algo parecido Y con una calabaza dentro Y yo no sé si quiero hacer algo parecido Y de primero pensé Hacer algo así También enojado Pero después pensé Que no ¿Por qué voy a hacer enojado? Quiero hacer algo divertido Y aquí como podéis ver No está enojado Es como solo como un loco Yo creo que sí Que hiciste algo que es boni Y mira Ahí dentro Hay uno también Un chile Ajá Sí Chile, naranja Y usted Bueno Vamos a mostrar más de cerca ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Ya terminamos Ahí están las calabazas ¿Qué les parece? Pueden comentar Pueden comenzar a comentar Desde ahora Si les gustó más La de Victoria O la mía Sí Mi loco Como vegetariano Que como verduras Ahí está el box money De Victoria Pueden dar su comentario Y pongan al final Alfredo o Victoria ¿Verdad? Sí Sí O votar por Victoria O votar por Alfredo Yo también voy a hacer Voy a hacer también En la comunidad De nuestro YouTube Pueden venir Nuestra comunidad Voy a hacer una votación Sí Vamos a poner una foto Ahí también Sí Foto y votación Y pueden elegir ¿Cuál calabaza le gusta más? Y señores El perdedor Tiene que cumplir un reto Que ustedes Nos pongan Sí Ponen en comentarios Nombre Y ¿Qué reto quieren que hacemos? Ajá Hacer algo divertido O No sé Comer algo O cualquier cosa No sé O cantar Bailar Bailar en frente de la gente Sí Y ahí nos vamos a cumplir su reto Vamos a hacer shorts Con este reto Porque ustedes ven Que sí cumplimos su reto Ajá Y también En este video Les queremos mostrar Que es posible Hacer tan bonitas calabazas Ayote salvadoreño Lo sé Así que amigos Si les gustó este video No olviden de poner su like También suscribirse al canal Si les gusta nuestro contenido Darle la campanita Para activar las notificaciones ¿Verdad? Y si ustedes van a también Hacer calabazas Para Halloween Por favor Mandan sus fotos Para mi Instagram Aquí les voy a dejar mi Instagram Manda fotos ahí Estoy muy interesada a ver Y sus calabazas Voy a publicar también En mis stories Así que por favor Mandan aquí Sus calabazas Y van a hacerles Pero este es muy Este es un trabajo Muy interesante ¿Verdad? Divertido Divertido Interesante Y vas a hacer así Con cursos Me gusta mucho Espero que también Les va a gustar este video No olviden de poner su like Suscríbanse por favor al canal Suscríbanse Y bueno Hasta aquí llegamos Muchas gracias por ver este video Y espero que les haya gustado Así es amigos Nos vemos al siguiente video Nos vemos en otra aventura Así que Comentan Comentan quién gana Yo No 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 No